Pura troca del año, de lujo y bien arreglada Que también racía de youtube, los saluda aquí servidor Cleofas Arriaga Tutoriales en acuridón de teclas Aquí les traigo un tutorial express, algo facilito, sencillito De Tucanes de Tijuana, sin tanto rollo, en tono de do Se titula Destapando el Murral, algo de antaño De los primeros éxitos de Tucanes de Tijuana, creo que es creación Si no me equivoco de Mario Quintero, de Tucanes de Tijuana, vocalista Y bajo sexto, bien, está en tono de do Consta de una pequeña intro y un adornito de primera dentro Y una preparación a tercera y esto es lo que lleva y final Algo sencillo, bien, en la escala de do localizamos la nota do Atrás de siempre, atrás de las dos negras sostenidas Aquí, 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 sí Do, re, mi, cambio por debajo, tercer dedo Fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, cae, mi, mi, do ¿Sí? Ya saben, terceritas Las sextitas Hay que dominarlas todas bien, ¿saben? Triples Bien, acorde de do mayor La primera Acorde de sol La segunda Acorde de fa Y tercera Ok Nos vamos, empezamos En cestas aquí Así Dos golpes ahí Como que una Dura poco más así La otra muy pequeña así ¿Sí? Algo así ¿Sí? Entonces estamos aquí Cambiamos Corrida Seis veces aproximadamente Dejen de que son Contar Hay que oír el ritmo ¿Sale? Y cambiamos ahí A caer a la nota La sexta con la que comenzamos ¿Sí? Así Esa es la primera sección ¿Sale? Si me explico Lo repito Continuamos Ahí es opcional Puedes caer en esa triple O así O una décima Octava con Con tercera arriba O simplemente una décima O simplemente una décima Si bien Así Se las presento ¿Por qué es décima? Aquí tenemos octava de mi Novena Y décima Novena Caer Ahí si gustan Se las muestro Para que la conozcan ¿Sale? Si no normal Entonces estamos De allí vamos a hacer Cinco veces Solo así ¿Sí? Y a esta tercera Y hay que salionar El acordeón Para que se oiga Son dos veces Antes de cambiar Aquí arriba Entonces Esa sería la primera Sí Primer sección ¿Sí? Lo repito Y después igual Pero ahora Ahora vamos a hacer acá Solo dos veces ¿Sí? Así Así Ya que acaban Estas dos veces Hacemos ¿Sí? Lo repito A ver ¿Sí se entiende? Dos veces solo Y cambiamos de acá Y una escalita ¿Sí? Cuando lleguemos aquí A la primera Vamos a hacer esta triple Aquí es algo complicado Y complejo Porque esta canción Fue ejecutada En acordeón de botones Y al momento Que el cuate Jala Para afuera Y mete La cambia el aire Cambia esta nota ¿Sí? Entonces sería Podemos Puedes Tratar de meter algo De fuello Simplemente normal O acá Sencillo Para que no te complique Si no puedes ejecutarla Tienes aproximadamente Dos tiempos Para ejecutar eso Por eso Es algo complicada Desde cuando Hace la escala Cae con tiempo Y tienes Un golpe Del bajo Y en el otro Ya tienes que cerrar Sí, como guste Pero tiene que ser rápido ¿Sale? Hay que escuchar La versión original Para que vean De qué le estoy hablando ¿Sale? Y ahí empieza En pura tronca Del año Dice De lujo Y bien arreglada Dice Siempre lo miran Pasear De día a noche Y madrugada Dice En su camioneta Ram Trae su cantina Privada Ahí vamos a echar Un adornito De primera Es parecido Como de la intro Pero es poco Más largo Hace Sobre la escalita Así No suelten el sol Escala Ok Y continuamos Dice Nacido en Topia Durango Y voy a decir En su nombre Dice Aurelio Sánchez Quintero Nunca de nada Se esconde Dice Y en la cantina El dos de oro Seguido Lo ven al hombre Ahí hacemos otra vez El adorno de primera Con preparación A tercera Hacemos Escala Hacemos ¿Sí? Ok Esa fue la preparación Dice Tiene a mi voz Donde quiera Y no lleva nada Pero está en tercera Voy a meterle allí Dice Por su manera De ser Esta pisada Que usamos al principio Dice Y lo respetan los grandes Y lo respetan los grandes Dice Todos sabemos Algo Como el de botones Aprietan un puñado De botones Solo Para crear ese sonido Puedes ¿Sí? Que retumbe la tambora Y que suene el acorde Arriba luz de Durango Dice O sea toda la nación Dice Mi mano es pa' los amigos Y pa' las damas Mi amor El mismo adorno de primera ¿Sí? Y de allí Dice Voy a mandar un saludo A mi compadre en Coquillo Y al plebe de Sinaloa Y a toditos mis amigos Dice Cualquier problema que tengan Dice Quiero que cuenten conmigo Ahí hacemos mismo adorno De primera Pero con preparación a tercera Como lo hicimos ya anteriormente Y así se llamó la canción Y es el final Un final sencillo Común Hace Contrino Sencillo ¿Sí? Contrino Dos cortes en segunda Que es Sol Acorde completo de Do Cuatro notas Cinco si gustas Esta ligeramente oprimela Algo de vibrato acá en el fue Como les he explicado En videos anteriores Y ahí concluimos Ya saben lo que siempre recomiendo Espero no nos haganos con lo mismo Hay que escribir la La letra de la canción Para que veas Donde es primera Donde es segunda Donde es tercera Todo ese tipo de cosas Hay que practicar la nota Nota Sencilla Suelta En todas las escalas Terceritas Cestas 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 Triple invertida Incluso Octava con tercera arriba Como les he enseñado La nota así Como lo hicimos en Bonita y Mal Ese tipo de notas Se utiliza mucho En los acordes Hay que darle sus inversiones Darle la vuelta Bien Bien Este tipo de nota también Sale Este tipo de nota ¿Vale? Bien Sin más Me despido Estoy trabajando En algunos tutoriales Más complejos Tan pronto tenga chanza Lo subiré Ando algo ocupadillo Bien Gracias por su apoyo Bienvenido a mis nuevos suscriptores Y a todo La atandada La banda de Compa Clio Tutoriales en acordeón de teclas Gracias por ese apoyo Y esa fe Bien Espero les sirvan Mis tutoriales Bien Bien Me despido Muchísimas gracias Hasta la próxima